La diputada Jenny haya permitido su lugar ya por los temas que ella va a manejar, que son diferentes al que acaba de tocar el punto de acuerdo que acaba de ser turnado a comisiones. Y sí, efectivamente, es un punto de acuerdo muy importante el que se ha presentado esta mañana, que tiene que ver con el combate a las adicciones, que es verdaderamente importante y trascendental para Quintana Roo, que todos los diferentes órdenes de gobierno, los diferentes poderes del Estado podamos atender. Y efectivamente, desde el 2012, que la legislatura de ese tiempo emitió ese decreto de creación de este instituto para tratar, para atender el tema de adicciones, derivados de la misma ley, pues resulta que el gobierno anterior nunca lo hizo. Resulta que el gobierno anterior nunca hizo nada por poder, en su momento, prevenir y atender el grave problema de las adicciones que se vive en el país y que en Quintana Roo debió haber sido atendido. Pero es una de las parte de esta herencia maldita que dejó el anterior gobierno, que en cuatro años fue incapaz, fue ineficiente para echar a andar este instituto. Y fíjense que la legislación de Quintana Roo es vasta, es amplia y contempla diferentes fondos, por ejemplo, la ley de salud contempla un fondo, la ley de las licencias donde se regula las licencias para la venta de alcohol contempla otro fondo y en este caso de la ley de la licencia de alcohol contempla un fondo de todo lo que se obtiene de recursos por la expedición de estas licencias se deben integrar para atender este tema de las adicciones, en ese caso, por ejemplo, el combate al alcoholismo. También involucra a los ayuntamientos que deben establecer sus propios fondos para combatir este mal que desde luego le daña a a los quintanarroenses y donde más se ve y donde más se siente es en la juventud, en los jóvenes con altos índices de consumo de sustancias prohibidas incluido en este caso las sustancias permitidas pero que finalmente generan adicciones como lo es el tema del alcoholismo. Entonces, desde luego que lo vamos a atender, me sumo a este llamado y es importante generar esta sinergia para que ya a estas alturas debamos ver incluso la atención a las adicciones como un tema ligado íntimamente a la prevención del delito porque efectivamente es con la ingesta de alcohol donde se reflejan gran parte de los actos delictivos de la violencia intrafamiliar del abuso al interior de las familias de los conflictos entre vecinos sustancialmente tiene que ver en este caso la ingesta de las bebidas embragantes del alcohol y esta cada vez más temprana edad que los jóvenes se introducen a este mundo maldito de los estupefacientes. Entonces, lo vamos a atender, vamos a tratar de sacar coayuvar con el Ejecutivo estatal para enfrentar de manera exitosa y desde luego que también que de cara al presupuesto de egresos que estaremos discutiendo los próximos días. Los diputados estoy seguro todos de esta legislatura vamos a establecer con prioridad recursos para prevenir el delito y recursos precisamente para combatir las adicciones en Quintana Roo. Por su permiso, mesa directiva, muchas gracias.